¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Your English Class! ¡Yay! Espero que te disfrutas todo el día. Espero que te ríes mucho. Te amo con todo mi corazón. Hoy vamos a revisar un tema. Vamos a revisar el tema que hemos visto. Vamos a hacer un repaso super genial del tema que hemos estado viendo. Vamos a ir a un viaje a un viaje a un pet store. ¿Qué pets vieron? Vamos a hablar acerca de pets. Mascotas. ¿Tienes un pet? Sí. No tengo un pet. Pero voy a ir a un. Hoy vamos a revisar este tema. Tenemos a nuestra amiguita Camila. So say hi Camila. Bye. She is going to guide us. Nos va a guiar a través de esta aventura. Yesterday we went to the pet shop. There were many animals and interesting objects. Want to know what we saw? Let's go. Yo sí quiero ver qué vieron. Vamos a ver juntos qué vieron en el pet shop. En la entrada, at the entrance, there was a dog. Oh, so cute. Quizás era el dog del owner del dueño, ¿cierto? So maybe that was his dog. His dog. There was a dog. ¿Había? ¿Cuántos? One, ¿cierto? There was a dog. There was a dog. Muy bien. In the first room, or at the first room, there was a turtle. There was a turtle. Yes, una tortuga. A turtle. Miren las casillas blanquitas. So lovely. It's white. So cute. There was a turtle. Just one, ¿cierto? There was a turtle. There was a turtle. There was a turtle. There was a turtle. There was. There was a turtle. Very good. Yes. Solo un elemento. Here, hay muchos. One, two, three, four. Yes. There were birds. Habían. There were birds. Birds. Varios, ¿cierto? So here we have an example of many, ¿cierto? Tenemos un ejemplo de a turtle. de varios birds. Habían. There were. Cuando son más de dos, usamos there were. There were mice. Mice. Sorry. Mice. There were mice. So there were one, two. Two mice. So cute. Están súper tiernos, ¿no? So there were. Significa que había más de uno. Mice. ¿Para comprarlos? In the pet shop. ¿A quién le gustaría tener a Mice? Answer me in class. Vamos a seguir en la aventura. Pero miren, ahora ella nos está diciendo. There were animals I didn't see. ¿Animals que no vio? ¿Qué animales eran esos que ella no vio? Animals that she didn't see. There were not crocodiles. O sea que no habían. There were not. There were not crocodiles. There were not crocodiles. Vamos a recordar que para hablar de objetos, cosas, animales, personas que no habían, vamos a agregar ese not. This does not. ¿Dónde? ¿Dónde? Where? Sorry. Where? Vamos a agregarlo. Después del was y el where. ¿Listos? There were not crocodiles. Very good. There were not lions. No había lions en la pet shop, no había lions, que descuido, ¿no es cierto? No, estoy bromeando, creo que no sería bueno que hubieran lions, porque ellos son animales que deben estar en su ambiente natural, ¿no es cierto? We already knew it, there were not lions, sería malo que tuviera lions, but there were not lions, no había, ya, estamos hablando de varios, ¿no es cierto? Solo quiero recalcar eso, porque estamos usando el where. There were not hippos, again, the hippos shouldn't be in a pet shop, ¿cierto? No, deben haber hippos, shouldn't be, no hippos, there were no hippos, there were not hippos, en este caso sí, no es necesario que coloquemos la a, ¿cierto? Porque estamos hablando de varios. Un y una significa a, so, there were not hippos, there was not a snake, pero aquí sí que colocamos una a, porque estamos hablando de una sola, estamos usando nuestro there was, 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 there was not a snake, Oh my god, no habían snakes, y esa sí, pero que se podría tener una pequeñita de mascota, but there were not snakes, no había, so sorry, Vamos a ver, vamos a ver, oh my god, look a Tomás, el amiguito Tomás, hello Tomás, vamos a ver qué le dice, May I ask you about some animals, será que le puedo preguntar acerca de algunos animales, may I ask you about some animals, sure, of course, yes, you can, yes, Acá estamos viendo entonces las preguntas, ¿qué pasa con las preguntas? Aparece un señor conejito que va a intercambiar el orden de las palabras, es lo único que va a cambiar, va a cambiar el orden del was y el there, van a intercambiarse de lugar, así se, así entonces, el was va a aparecer de primeras, was o where y luego el there, listos, es lo único que cambia, lo único, primero va was y luego there, primero va where y luego there, cualquiera de los dos casos, eso es lo único que ocurre con estas oraciones en pregunta, en forma de pregunta, listo, was there a pink dog? Tomás quería saber si había un pink dog, quizás le encanta el pink, por eso quería un pink dog, very good job, was there a blue fish? Ahora Tomás quería preguntar por un blue fish, was there a blue fish? Was porque era una y solamente cambiamos el orden, cierto, was o where van de primeras y luego en la descripción, listos, very good job, And were there cute cats? Oh, yay, realmente espero que si hubieran cute cats, cierto, were there cute cats? Awesome, were there cute cats? Creo que sí debían haber, de pronto fue que a nuestra amiguita Camila se le olvidó nombrarlos, pero creo que debían haber cute cats, cierto? Were there cute cats? Were there cute cats? No lo sabemos, we maybe will discover it in the next episode, vamos a ver, so mis amores, yes, thank you so much for all your attention, hope you enjoyed the video, espero que lo hayan disfrutado, Bueno, if you have any, any, any kind of question, please let me know, este era un review de nuestro tema, un repaso, pero si tienen cualquier duda, you can ask me in class, you know I love to answer your questions, I love you so, 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 so much, with all my heart, hope you have a great weekend, and see you in class, bye, 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 bye.